Intento seguirte pero no doy más Sospecho que en tiempos se nos va a acabar Estás según lo que sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que si hace como yo a ver sos tan genial Si tu sombra pueda la vida Me gusta que seas tan climática Sospecho que en tiempos se nos va a acabar Está muy bien así, por mí no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con tu asesino del largo de buscarte Que noche mágica ciudad en Buenos Aires Sé que en las horas de esta manera nadie me espera Que me gusta verte y caminar así Me quedo con tu asesino del largo de buscarte Que noche mágica ciudad en Buenos Aires Hay unos momentos de la eternidad No son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas Deja que la noche nos proponga más Está muy bien así, por mí no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con tu asesino del largo de buscarte Que noche mágica ciudad en Buenos Aires Sé que en las horas de esta manera nadie me espera Como me gusta verte y caminar así Y quedo con tu asesino del largo de buscarte Me mata como te mueves por todas partes utta en los problemas ¡Muchas! ¡Muchas! Amigos